Buenos días a todos. Yo soy muchísimo. Muchísimas gracias por venir. Me llamo Pablo y vengo a hablaros de animaciones. Mi idea es hacer la charla empezando hablando un poco de lo que son las animaciones en general, el por qué es importante integrarlas dentro de nuestras aplicaciones, el por qué es un paso importante y por qué hacen que sean mejores, y finalmente hablaros también de, una vez que sabemos esto, cómo podemos integrar animaciones dentro de una aplicación web concretamente o de una página web. Como os he dicho, me llamo Pablo. Este es mi Twitter, que si conseguís deletrearlo bien a la primera, os puedo dar un abrazo o algo si queréis. Trabajo en LiveRace. Y una de las cosas que quiero hacer primero es agradecer muchísimo a mis compañeros, algunos porque están aquí también, y otros porque también di esta charla como un intento y me ayudaron mucho a hacer correcciones, mejoras y también decirme muchas cosas que no sabía que podía meter dentro de la presentación. Así que bueno, decirles que muchas gracias a todos. También deciros que tengo bigote y me queda como el culo y soy consciente de ello, pero es porque estamos participando unos compañeros dentro de LiveRace, dentro de un movimiento que se llama Movember, y no me voy a meter dentro de lo que hay y demás, pero por si queréis buscarlo, que tiene en página web, el razonamiento. Cuando llegue el 1 de diciembre, pues seré libre, pero hasta entonces, pues no. Y por lo que quiero empezar es por deciros, como decía, el por qué. ¿Por qué queremos meter animaciones dentro de nuestra aplicación? Porque es importante saber qué narices estamos haciendo, qué queremos conseguir con esto. En mi caso, yo soy desarrollador front y lo que necesito cuando estoy desarrollando una aplicación, entre otras cosas, es saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuál es el objetivo, cuál es el resultado final. Y no solo porque hay una empresa que me esté pagando para ello, o porque la estación de mis ratos libre y sea divertido, que lo es a veces, a veces, sino también porque necesito que cuando llegue al producto final, sea capaz de sentirme orgulloso de lo que estoy haciendo, que yo vea mi aplicación y diga, Dios, esto funciona súper bien, estoy súper orgulloso de todo el código que está haciendo yo solo, o con más gente, y me encanta el resultado final. Así que tenemos que saber que una de las ventajas que nos da integrar animaciones en nuestra aplicación es que nos ayudan a explicar qué está ocurriendo dentro de nuestro código. Cuando un usuario integra dentro de una aplicación, si todo ocurre de forma instantánea, a veces, puede sentirse confuso. Pero, sin embargo, si nosotros integramos animaciones dentro de ellas, podemos utilizarlas para explicar al usuario qué está ocurriendo dentro de ellas y por qué está pasando lo que él está viendo dentro de la pantalla. Para esto, además, existe un concepto llamado micromomento. No sé si alguno sabe lo que es un micromomento. ¿Lo sabéis? Vale, pues, un micromomento, para los que no lo sepáis, es sencillamente un momento muy cortito. Que será una tontería, ¿vale? Pero, precisamente, creo que no fue Google el que empezó a encuñar esta palabra, pero, precisamente, tienen una investigación, hasta tienen su propia página web, hablando sobre lo que son los micromomentos y las microinteracciones. Que, precisamente, son momentos muy cortos, que ocurren en un espacio de tiempo muy pequeño, donde el usuario interactúa de una forma concreta con nuestra aplicación. Y ellos dicen, y hay muchas empresas que están de acuerdo, que es importante acotar estos momentos, porque, de esta forma, sabemos que, en esta interacción que va a hacer el usuario, cuando pulsa este botón, cuando ocurre esta pantalla, nosotros, en ese espacio de tiempo, podemos intentar mejorar todo lo posible su interacción con la aplicación, que es lo que se conoce como la microinteracción. Y, ahora, a la hora de trabajar, podemos optimizar el código, podemos optimizar todo el proyecto que estamos haciendo, para que esa microinteracción sea ideal, y que el usuario sienta que está haciendo exactamente lo que quiere. Además, cuando integramos aplicaciones dentro de... Ay, perdón, me he saltado un ejemplo. Este es un ejemplo de microinteracciones dentro del sistema operativo IOS. Para los que no hayan usado IOS en general, o no hayan desarrollado, que, en mi caso, no lo habéis desarrollado, pero lo conozco, en IOS, la navegación por defecto, ocurre con transiciones que pueden ir con la pantalla viniendo desde la derecha, o desde abajo, o saliendo desde el centro, ¿vale? En Android hay un proceso similar también. Pues el caso es que este es el comportamiento que hay por defecto. Dentro de Android ocurren también cosas similares. Y Apple decidió diseñar esto de esta forma para que el usuario, inconscientemente, cuando esté navegando dentro de nuestra aplicación, según a qué pantalla vaya, entienda que la aplicación va a venir o por su derecha o abajo. Sabéis si puede volver atrás, sabéis si no, sabéis qué consecuencia tiene la acción que hace. Esto es un ejemplo de microinteracción que hace el usuario, en el que no solo estamos cambiando de pantalla, qué es lo que ocurrirá sin animación, sino que le estamos informando de que estás cambiando de pantalla y estás yendo a este lugar, y puedes volver de esta forma. Además, precisamente, como estamos haciendo una animación, hacen que nuestra aplicación se sienta rápida. Porque nosotros, como programadoras, hay veces que necesitamos procesar cosas que no son instantáneas. Necesitamos hacer una petición al servidor, necesitamos procesar una gran cantidad de datos, necesitamos hacer bucles gigantes por algún motivo. Y cuando estamos integrando una animación, lo que podemos hacer es distraer al usuario. No porque queramos que se pierda y se le olvide lo que está haciendo, sino porque podamos darle información de qué está ocurriendo, por qué estamos tardando, por qué la aplicación está haciendo cosas y no le permite interactuar en este momento con ella. Aquí hay un ejemplo de dos animaciones que duran seis segundos, me parece que eran. En la primera aparece un platillo volante, hay una barra de carga y luego desaparece. Pero en la segunda, el platillo volante hace como una abducción y luego desaparece con otra animación. Las dos duran exactamente lo mismo, pero con la segunda, como sabemos que tenemos un proceso que inevitablemente no hemos podido optimizar, estamos distrayendo al usuario y estamos enseñándole cosas que permiten que, bueno, no se aburran mientras estás esperando, sencilla y llanamente. ¿Alguno conoce un easter egg que hay dentro de YouTube cuando está cargando un vídeo? ¿No? Sí. A ver, a lo mejor, sinceramente, a lo mejor lo han quitado, no me acuerdo. Y los vídeos cargan muy deprisa, pero antiguamente, cuando los vídeos tardaban mucho en cargar, salía como un circulito dando vueltas con unos puntitos y si pulsaba alguna flecha del teclado, era el juego del snake, era el juego de la serpiente. Y será una tontería, pero si estás esperando a que cargue un vídeo, pues mira, puedes jugar un poquito mientras tanto. Y eso hace que el tiempo de espera pase más deprisa. ¿Vale? En general, las aplicaciones lo que ayudan es a mejorar la experiencia de las animaciones, no las aplicaciones, a mejorar la experiencia de usuario. ¿Vale? A veces supone la diferencia entre una aplicación funcione muy bien, cosa que podemos hacer sin animaciones, y que una aplicación parezca perfecta, parezca excelente. El usuario disfrute usándola, porque la aplicación le parezca bonita. Y por eso es importante, perdón, es que tengo la chuleta aquí, es importante meterla dentro de nuestras aplicaciones. Pero, al final, lo que queremos es hacer la animación. Entonces, nosotros, de acuerdo, sabemos que queremos ponerla, sabemos que en nuestra aplicación queremos que sea la leche, ¿cómo la metemos dentro? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Y qué podemos ignorar cuando estamos integrando las aplicaciones? Pues, bueno, lo primero es las animaciones. Me voy a liar mucho con eso. Lo primero, ¿sabes qué? Meter animaciones dentro de una aplicación, evidentemente, no es gratis. ¿Vale? Hacer una animación que funcione muy bien, requiere ajustarla muy bien, requiere invertir mucho tiempo en hacer que la animación ocurra cuando tiene que ocurrir, siga el flujo que nosotros necesitamos, y también termine cuando nosotros necesitamos. Y tenemos que tener en cuenta que, precisamente, si estamos haciendo una aplicación web, los dispositivos que van a visitarla son súper diversos. Puede haber algunos con recursos limitados, pueden haber algunos que tengan la última versión del último navegador, que sea el mismo del desarrollo, que no lo sea, que no lo tengamos en los test, que sí. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la animación. Y, precisamente, por eso, al final no es solo meter un montón de transiciones y que las cosas no cambien instantáneamente, sino de que haya un flujo, sino que hay que ajustarlo para que eso funcione bien. Entonces, es muy importante para esto elegir la herramienta correcta. Porque cuando estamos haciendo una animación sobrecomplicarnos y elegir una herramienta que no nos hace falta del todo o que no es la mejor solución para esta animación concreta, puede ser catastrófico. Podemos acabar con una animación que no solo ralentice el navegador, sino que el usuario no entienda lo que está pasando, o se sienta confundido, o se pierda dentro de ella. Las animaciones tienen que formar parte del proceso de diseño de la aplicación. No solo meterlas una vez que la aplicación ya está hecha. Y para esto, quiero poner una frase de mi madre. Que, bueno, mi madre habla en español, porque tiene esa manía, pero es una mala traducción al inglés que dice cada cosa es para su cosa. Que es una frase que a mí me dice, y me gusta muchísimo, porque, aunque, bueno, es una tautología, ¿vale? Pero no pueden negarla precisamente porque es verdad que, aplicado a esto, tenemos que elegir la herramienta correcta para el caso concreto. No siempre podemos usar la misma manera para hacer una animación. Dependiendo de lo que necesitemos, usaremos una cosa u otra. Así que, hola mamá. Ya. Tenemos que crear, en nuestro caso, la animación correcta. Nosotros lo que queremos es mejorar la experiencia de los usuarios. No queremos distraerles y que estén por ahí mirando a otro lado y que al final se sientan muy raritos cuando están usando nuestra aplicación. Entonces, es importante también dejar que los diseñadores nos guíen durante este proceso. Aunque las animaciones tienen muchísimo código, ¿vale? Es importante que nos demos la mano del diseñador y que también nos aconseje, porque un diseñador puede conocer cómo se va a comportar el usuario, qué puede esperar, qué puede entender cuando está sucediendo un cierto tipo de animación. De hecho, existe un perfil de diseñador llamado Motion Designer que, aunque viene del antiguo diseñador que se dedicaba a hacer animaciones en dibujo animado y demás, también se está integrando dentro del desarrollo de aplicaciones porque precisamente se le da muy bien entender la física del mundo real, cómo representarla dentro de un dibujo, qué espera el usuario, cómo va a entender cuando estamos haciendo una animación. Y eso es un conocimiento bastante complejo que no tenemos por qué tener como desarrolladores porque no es parte de nuestra formación. Puede que lo tengamos, pero es adicional. Al final, el resultado que queremos conseguir es que las animaciones sean invisibles. Y no me refiero a que las animaciones sean sutiles o que hagamos pocas animaciones, sino que cuando hagamos una animación muy bien hecha, el usuario lo que va a percibir no es, aquí hay una animación, mi aplicación se está comportando de esta forma ¿por qué? Porque debe, porque esta información me está aportando algo, porque esta animación está ocurriendo porque me parece lógico que la aplicación se mueva así. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, las barras de notificaciones de los móviles, cuando nosotros deslizamos con el dedo, no aparece y se pone la pantalla, sino que viene desde arriba. ¿Por qué? Porque estamos deslizando con el dedo. Tú no te paras a pensar, hay una animación, estamos viendo la barra, siguiendo nuestro dedo y demás. Desliza y la barra de notificaciones te sigue, sencilla y llanamente. No tenemos ni que darnos cuenta. Y precisamente, si no lo tenemos en cuenta, podemos acabar con cosas como esta. Quizás es un ejemplo un poco exagerado. No sé si Homer Simpson llamó a un diseñador o no para que le hiciera esta aplicación. ¿Vale? Pero, a ver, es un ejemplo muy claro de una página que tiene demasiadas animaciones. Es una página que nos satura y que al final no entendemos qué narices está pasando, aparte de que no tenga mensajes, pero bueno. Bueno, sí, la página de Homer Simpson. Pero bueno, ya está. Y esto, hay otro ejemplo que es menos feo, que es cuando antes las páginas, bueno, y ahora, tristemente, hay algunas que están llenas de banners por todas partes y algunos se mueven y tienen vídeo y tienen sonido y está lleno de colores por todas partes. Pues esto puede ocasionar una consecuencia del efecto túnel, que es un fenómeno que nos ocurre cuando hay demasiado movimiento delante de nosotros, que es que nuestra mente acaba fijándose en lo único que no se mueve. Y lo que acabamos consiguiendo es que el usuario ignore todo y vea solo el contenido y al final hagamos la animación para que se sienta molesto y ni siquiera se entere de qué está ocurriendo la animación. Lo cual es justo lo contrario de lo que queremos hacer porque es trabajo perdido. Y aquí tengo un ejemplo muy claro de una animación que sí, que está bien hecha. ¿Vale? ¿Alguien conoce esta imagen? Twitter. Exacto. Cuando Twitter, hace creo que unos tres años, decidió cambiar el botón de destacar un tweet por un botón de me gusta, independientemente de que eso os parezca una buena idea o no, una de las cosas que hizo fue crear una animación para que cuando pulsáramos en el corazón que aparecía para pulsar me gusta, para hacer me gusta en un tweet, ¿vale? El corazón se moviera e hiciera precisamente esto. ¿Vale? Esto es la animación que hacía el corazón. ¿Vale? Y Twitter podría haberlo implementado, pues no sé, aquí hay unos puntitos, podría ser un SVG que se mueve, podría ser un canvas, podría ser un vídeo que está aquí, pero ellos lo quisieron decir, ¿vale? Es una imagen muy pequeñita, es una imagen que puede ocupar pocos sitios, es una imagen que podemos hacer con un sprite, ¿vale? Los sprites son unas imágenes en las que integramos como los distintos fotogramas de una animación y lo único que tenemos que hacer para que la animación suceda es ya mover la imagen. Eso para un navegador coste quizás no cero, pero prácticamente, porque es súper fácil y sin embargo vemos que tenemos aquí un montón de material que se está moviendo y que hace una animación. De hecho, esto no es la animación completa, creo que al final son como 26, 28 fotogramas, no me acuerdo cuánto, y cuando Twitter implementó esto, precisamente lo que consiguió era que ya que había cambiado el botón de destacado por el botón me gusta, el usuario, dentro de esa microinteracción que es quiero que me guste un tweet, sienta que la aplicación pues es bonita, hay un corazón que se mueve, realmente lo que estoy haciendo es iluminar este corazón, estoy haciendo que salte, estoy haciendo que salgan como unos brillitos y eso hace que el usuario disfrute dándole me gusta a un tweet, que a lo mejor sin animación también lo disfruta, pero bueno, ya depende de lo que haga. Y esto es un ejemplo también muy claro de lo que digo, es un micro momento dentro de nuestra aplicación que han buscado optimizar y precisamente como Twitter eligió la herramienta correcta que es un sprite que es muy liviano, ocupa muy poco tanto en memoria como en procesamiento. Han podido hacer cosas como por ejemplo por Halloween, si tú dabas me gusta a un tweet, a veces, creo que solo con el hashtag Halloween en vez de un corazón salía una calabaza y luego ya salía el me gusta o no sé si es hoy o ayer, ¿cuándo es acción de gracia? ¿lo sabéis? Ayer, vale. Pues precisamente ayer si hacías un tweet con el hashtag ThanksYKiBi y le dabas like al tweet, salía un pavo y luego salía el corazoncito. Y ese tipo de cosas en realidad para los usuarios el coste que ha tenido es descargar un sprite distinto. No sé cuánto ocupa, será un K como muchísimo, bastante menos probablemente. Y para esto, al final, lo que necesitamos saber es cómo podemos crear la animación. Twitter eligió la herramienta correcta porque tenía conocimiento de las distintas formas en las que se podían hacer animaciones y nosotros necesitamos conocerla para que las animaciones que hacemos dentro de nuestra aplicación tengan la herramienta que nosotros sabemos utilizar y sabemos emplear de manera correcta, creo que he dicho por esto un montón de veces. Y lo cierto es que tenemos muchísimas opciones. En el caso de Twitter, utilizar una imagen que se mueve, tiene un poco de CSS, tiene un Javascript porque estamos pulsando un botón y demás, pero podemos usar esas mismas imágenes, podemos usar vídeos, podemos hacerlo solo con transiciones con CSS, podemos hacer animaciones con CSS, podemos usar la API que nos da Javascript, podemos usar librerías que haya para CSS, librerías que haya para Javascript, así es que nos da otra persona y si empezamos a meter todo eso, al final la combinación, pues no sé si es infinita, pero un número muy grande es seguro. ¿Podemos conocerlas todas? Sí, pero lleva un trabajazo enorme. Pero os tengo que decir que yo efectivamente no las conozco todas, conozco solo unas poquitas, así que no puedo ponerme a describiros todas. De hecho, aquí tenemos algún ejemplo de aplicaciones que son muy distintas, pero que solo necesitan algunas de las opciones que os he explicado. Esto es Google Maps, concretamente de Jaén, que es la ciudad donde nací, y este mapa, lo que está cargando es por dentro un mapa que me parece que lo último era que venía en SVG para que el Zoom no esté gastando tan bien recursos, el mapa se puede mover, no se carga el mapa de la tierra completo, evidentemente, conforme te mueves va cargando otros dinámicos del mapa. Así que ahí tenemos imágenes, tenemos Havascript, tenemos CSS que lo mueve, probablemente cuando hagamos Zoom quieran usar algún tipo de herramienta 3D para que se lleguen los edificios también. Tenemos un montón de utilidades que necesitamos combinar para hacer la aplicación. Y sin embargo, aquí tenemos una réplica de un mapa de un celda, que es una aplicación completamente distinta, es un juego, no se va a usar para lo mismo, no se usa para navegación, pero sin embargo, aquí tenemos también imágenes que cargan de forma dinámica, el usuario necesita interactuar con ellas, también necesitamos que funcione muy deprisa y probablemente si el juego es más o menos moderno, queramos meter alguna animación en 3D. Son dos aplicaciones que el resultado es completamente diferente, pero que da la casualidad de que las herramientas que hemos utilizado son las mismas. Así que a veces con conocer algunas de las herramientas muy bien, podemos encontrar el caso correcto, pero es importante siempre explorarlas todas, sabes cuántas opciones tenemos y si es necesario aprender a utilizar cosas nuevas. Y al final, la conclusión es que al elegir las herramientas para hacer una animación no es una cosa sencilla, no es trivial, podemos empezar a hacer una animación de una forma y de repente descubrir que no era la mejor idea, que la animación funciona, pero que a veces se bloquea, no es la mejor solución, consume más recursos de lo que debería, no estamos teniendo el resultado que buscar, y por eso una regla de oro es mantener los 60 frames por segundo. Esto no es una manía, no es una moda, independientemente de lo que digan los gamers y demás, pero lo cierto es que los navegadores, por ejemplo, intentan optimizar su código para que se ejecute a 60 frames por segundo. 60, ¿por qué? Porque el usuario ve la animación de forma suficientemente fluida, porque le resulta agradable cuando lo está viendo, porque no se siente distraído, porque no siente que vaya como a, no distingue los fotogramas. Y cuando intentamos que nuestra aplicación funcione a 60 frames por segundo, precisamente, por lo que comentaba al principio de que no todos los dispositivos tienen los mismos recursos, quizás, cuando llega un dispositivo un poco más limitado, puede que la animación, vale, a lo mejor no va a 60 frames por segundo, pero como nuestra animación está optimizada, a lo mejor va a 50, a 40, que no es el caso ideal, pero es una interacción muy buena, y podemos permitir que un usuario con un dispositivo un poco más limitadito también tenga una buena interacción dentro de nuestra aplicación. Si por lo que sea sabemos que no, siempre se puede desactivar y demás, pero si la estamos optimizando es probable que sea útil casi siempre. Así que, como ya hemos hablado un ratito, lo que quiero enseñaros es una demo, ¿vale?, porque es imposible que ahora os empiece a explicar toda la librería y todas las APIs que existen para hacer animaciones. Y yo aquí hablando un ratito, pero yo soy desarrollador y bueno, tampoco es que sea un superentendido del mundo de las animaciones. Así que lo que quiero enseñaros al final es una demo, ¿vale?, la que os quiero mostrar es una animación que funciona, que tiene un resultado correcto, pero que no está hecha con la herramienta más correcta y por eso el resultado podría ser bastante mejor, ¿vale?, y os lo voy a enseñar y os voy a ver cómo podemos hacer algún cambio. Es una animación sencillita, pero el objetivo es que conozcáis de qué tipo de cosas estamos hablando cuando hablamos de optimización. Así que bueno, me voy a mi ordenador, ¿vale?, bueno, esta es la demo, luego tengo al final un enlace a las diapositivas por si queréis echarle unos que hay más, pero me voy a sentar y no es porque esté cansado, es porque voy a programar un ratito y para esto vamos a empezar con la animación. Vale, lo que tengo son guardados varios trozos de código, ¿vale?, pues si me pongo muy nervioso me pierdo y acabo sudando un montón, pero mi objetivo es enseñaros pasito a pasito yo cómo se va haciendo, no ir cambiando así porque sí, ¿vale?, tenemos aquí, ¿se ve bien desde el final el código? ¿no? Vale, espera, voy a intentar hacer un poquito de zoom, voy a hacer una cosa, esto más pequeñito, y voy a hacer zoom aquí, ¿vale?, ¿vale?, ¿mejor? ¿lo veis? ¿alguien necesita más zoom? decídmelo por favor, no, en serio, no pasa nada, decídmelo por favor, que quiero que lo veáis bien, vale, ok, vale, tenemos una animación muy sencilla, ¿vale?, os la voy a enseñar, sencillamente, cuando carga la página, pues aparecen estos gatetes, que son muy bonitos, se van animando, al principio son invisibles, aparecen de abajo a arriba, vale, y aparentemente parece que funciona bastante bien, pero si nos vamos a la herramienta de desarrollo de Chrome, esto también lo vais a ver, la herramienta de desarrollo, a ver, voy a poner una pestaña, ¿se lee el texto? ¿no? vale, uf, vale, ¿podéis verlo ahí? es que si subo uno más, explota esto, a ver, a ver, vale, ahí, aquí, la animación al final, es lo que habéis visto, ¿vale?, es una imagen con cuadritos que cargan, ¿vale?, si se ve muy pequeñita, bueno, tampoco pasa nada, vale, pero una de las herramientas que tiene, la herramienta de desarrollo de Chrome, voy a hacerlo con ella, ¿vale?, porque es la que uso yo en mi día a día, ¿vale?, pero sé que Firefox tiene herramientas de este estilo también, por si queréis luego probarlo con Firefox, una de las herramientas que tiene, nos permite medir la, el, la performance, el rendimiento que tiene nuestra aplicación, y para eso, lo que podemos hacer es pulsar este botón, que lo que hace es que recarga la página, empieza a ejecutarse, y lo que hace es que empieza a medir los fotogramas que están pasando, cómo fluyen, a cuántos fotogramas se está renderizando, qué flujos de ejecución hay, cuántos javascript hay en ejecución, qué parte del flujo de creación de una página del navegador se están ejecutando, así que voy a pulsar, y vemos que la animación empieza a recargarse, y bueno, han salido las tarjetas de manera fluida, la imagen ha tardado un poco, pero bueno, funciona bien, y si nos vamos a esta parte, un momento, que haga scroll, aquí, en esta parte, en este punto, empiezan a aparecer las tarjetas, ¿vale? y precisamente, este gráfico pequeñito que vemos arriba, estos son los fotogramas por segundo, y vemos que estamos consiguiendo una tasa muy, muy, muy buena, de hecho, si miramos aquí, son 59, 64, 57, 58, oye, esto va a 60 frames por segundo, es una pasada, esperada, ¿qué ocurre, si viene un dispositivo móvil, un dispositivo más limitado, a visitar nuestra página? pues nada, esto igual fallará, pues precisamente, con la herramienta de desarrollo, aunque si hay pruebas con un dispositivo real, pues mejor que mejor, pero una de las cosas que podemos simular, ¿qué pasaría, si mi CPU fuera, seis veces más lenta, ¿vale? entiendo que con dispositivos móviles de gama alta que hay ahora mismo, a lo mejor no ocurre, a lo mejor incluso más rápida, pero queremos tener en cuenta a todos, no solo los más modernos, pues colocamos nuestra CPU para que vaya seis veces más lenta y ejecutamos el mismo proceso, esperamos a que recargue, está cargando más, y vemos que ahora, vale, ha empezado a cargar, luego ha ido bastante fluido, pero vemos que al principio ha habido como un salto, ¿vale? cuando estaban cargando las imágenes ha ocurrido esto, ¿por qué? porque acabamos de recargar la página, estaban cargando muchos scripts, estábamos ejecutando parte de nuestro código, la imagen estaba cargando en segundo plan, entonces hemos tenido como unos saltos, no todas las tarjetas se han animado a la vez, algunas han aparecido simultáneamente, otras sí que han tenido el delay que esperábamos, y esto se puede optimizar para que funcione mejor, así que vamos a irnos al código, a ver si tengo el tiempo aquí, que no me quiero ir, vale, vamos a irnos al código, y os voy a enseñar cómo está implementado esto, ¿vale? es probable que veáis cosas que están mal hechas, algunas son a posta, algunas no son a posta, pero bueno, vamos a intentar cambiar las que sí sé que son a posta, vale, sencillamente en el HTML, donde no me quiero meter ahora mismo, lo que tenemos es un montón de imágenes, esto lo voy a esconder, un montón de imágenes donde cargamos el gato, vale, tiene una clase, que es la que vamos a usar para la animación, y luego tenemos un CSS y un JavaScript, y esto funciona de la siguiente forma, dentro del CSS, pues bueno, ponemos un borde, la tarjeta tiene una sombra, tiene una altura, una anchura, vale, pero además, queremos que se anime, así que para esto vamos a usar dos clases, una que le añadimos cuando la tarjeta está escondida, y cuando queramos que sea visible, lo que hacemos es quitarle la clase para que esté escondida, y añadirle una clase para que se muestre, lo que hacemos es cambiar su opacidad, y como ya le habíamos puesto un margen aquí, pues lo que hacemos es ponerle un poquito más de margen por encima, para que haga el efecto que aparece de abajo arriba, y lo que hacemos aquí, además es poner este atributo de CSS, que lo que le dice al navegador es, coge las propiedades de este objeto, y cuando cambie, anímalas, usa esta función de timing, que hace como una especie de curva, no es una función linear, y tarda 300 milisegundos en animarla, por favor, de manera que cuando en nuestro javascript, aquí le añadimos la clase hidden, y luego, aquí no me voy a meter, son 300 milisegundos aquí, lo aumentamos por cada dato, para que vaya saliendo de forma consecutiva, y dividimos entre tres, para que la animación se suele apelar un poco, pero esta parte, no me interesa, lo que me interesa es enseñaros que, yo aquí recorro todos los datos, le añado la clase, cad hidden, y luego hago un timeout, y cuando ese timeout está pasando, pues le quito la clase hidden, y le añado la clase visible, esto lo estamos haciendo con una transición, pero el problema que tenemos aquí, es que necesitamos dos clases de CSS, y dos para que la animación ocurra, necesitamos manipular el DOM, necesitamos buscar cada una de las imágenes, y la clase para que comience, esto además va a ocurrir, mientras se está ejecutando la animación, con lo cual el navegador, está haciendo aquí dos operaciones, recorriendo todas las etiquetas de gato, recorriendo todas las etiquetas de gato, y cambiándole a clase, y por otro lado procesando esa animación, esto se puede arreglar, con una herramienta de CSS, que son las animaciones, no tenemos por qué usar una transición aquí, solamente, podemos crear una animación, que haga que el estado del gato vaya de aquí, aquí, vamos a hacer eso, y ahora veremos las ventajas que tiene, para crear una animación, podemos usar la palabra clave, arroa keyframes, y le ponemos un nombre, cat apiar, y dentro de esto, lo que podemos especificar, son varios fotogramas dentro de la animación, yo sencillamente voy a decir, que quiero que vaya de donde sea que estuviera, a que tenga opacidad, opacidad 1, y que el margen, sea 2 em, 2 em, porque yo aquí, sé que el estado final que quiero que tenga, así que el gato va a pasar a tener, ninguna transparencia, tuvo opacidad, y menos margen, y para eso, se podría definir aquí dentro de esta clase, pero yo, porque quiero distinguir cuando quiero animar el gato, y cuando no, yo voy a hacer una clase adicional, que es hard, animated, y lo que le voy a decir, es que su estado inicial, es 0, opacidad 0, y su margen, superior, es 4 em, ¿vale? que es básicamente lo que tenía dentro de, cat here, y además, le voy a decir que cuando quiera que lo anime, pues va a ejecutar una animación, que se llama cat appear, quiero que tenga, la misma función de timing, y quiero que dure igualmente, 300 milisegundos, así que estas dos clases, ya las puedo quitar, tengo esta animación ejecutándose, y, además consigo, que no tenga que ejecutar, este timeout de aquí, sino que, ay, perdón, que me estoy liando, ta, 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 vale, recorro los gatos, le añado la clase de que se anime, animated, vale, y ya no tengo que ejecutar, este timeout de aquí, porque sé, que, que los gatos se van a animar ellos solitos, pero necesito este delay, un segundito, me lo copio de aquí, y para informar a CSS, de cuánto delay necesito que tenga la animación, lo que puedes dárselo, con animation delay, y sencillamente, lo pongo aquí, vale, y le digo que estos son, milisegundos, de manera que, para cada gato, le añade esta clase, lo cual hace que se vaya a ejecutar esa animación, y además le digo, vale, pero esa animación va a tener este delay, entonces ya, lo bueno que tiene, es que me quito el set timeout, ¿qué tiene de bueno esto? Que dentro de este for each, este for each, se va a ejecutar al principio de la página, pero como estamos haciendo un set timeout, ese set timeout, se va a ejecutar, mientras se hacía la animación, aquí tenemos un flujo de ejecución, que solo ocurre al principio, le ponemos toda la casa a los gatos, y una vez que estamos listos, la animación comenzará, de manera que no estamos ejecutando código, mientras se está haciendo la animación, si guardamos, y recargamos, ya os digo que no va a funcionar, si ya recargo aquí, vemos que aparecen, y están desapareciendo, esto es porque yo necesito conocer también, que las animaciones, están pensadas para ocurrir, y terminar, y cuando terminan, por defecto, lo que hace es que, ejecuta esta animación, y luego el gato vuelva al estado en el que estaba, pero esto se puede manipular también, y para eso hay un atributo que es, animation fill mode, que es forward, con esto lo que le estamos diciendo al navegador, ejecuta esta animación, y luego deja el gato como está, no hagan nada con él, guay, 15 minutillos, y si recargamos ahora la página, ahora sí que debería funcionar, chinchim, chinchim, ahora vemos que van apareciendo, y sí que se está ejecutando la animación, como le hemos especificado el delay, sí que está apareciendo el gato cada vez, y como le hemos puesto, que la animación se quedó donde está al final, no se está reseteando cuando terminamos, vale, pero ¿qué pasa? sigue habiendo aquí, como un gatillazo al principio, que es que cuando recargamos, al principio están como cargando los gatos a la vez, y hace como una cosa rara, pega ahí, y hay un golpe que no acaba de convencerme, y otro de estos motivos, porque precisamente no estamos usando los recursos adecuados, aquí hay una parte de la animación, que es la imagen, si nos vamos a ver la imagen aquí, esta imagen ocupa, pues es de 2560 píxeles, por 2560 píxeles, y al navegador quizás cargar esto, le cuesta un poquito más, luego cuando la redimensione la optimizará, pero le cuesta bastante, así que vamos a cambiar esta imagen, que se llama Huge Cat, por daros la pista un poco, la vamos a cambiar por otra que tengo preparada, chan, chan, está seleccionando todo, tío son muchos gatos, y la cambiamos por, uy, que tengo lista también, que es Small Cat, ¿vale? no tiene el tamaño justo de la tarjeta, porque no tiene que redimensione, lo ideal sería que fuera el tamaño de la imagen que yo quiero, pero una imagen bastante más pequeñita, que lo que me permite es que al navegador le cueste menos, ¿se ha guardado esto? ¿se ha quedado ahí como pillete? ahora, así que si recargo la página, chan, chan, vemos que la animación sí que ha pegado un salto, pero que las imágenes de los gatos han cargado prácticamente justo cuando empezaba, ¿vale? ¿qué está ocurriendo aquí? hemos optimizado la imagen, hemos optimizado el javascript, para que no ejecute mucho código, y hemos usado una animación con CSS, son las herramientas correctas, pero se puede optimizar un poquito más, porque cuando estamos haciendo la animación de esta forma, si nos vamos a una pestaña de las DevTools, que se llama Rendering, se ve enorme, una de las utilidades que tiene, es esta casilla que se llama Paint Flashing, ¿vale? dentro del proceso de renderizar el navegador, hay como distintas fases, calcula todos los elementos que van a aparecer en la pantalla, calcula su estilo, lo une, y hay un momento en el que los posiciona, y luego los dibuja, por así decirlo, ¿vale? esta fase de Painting, es un poco más costosa, que la última fase, que es la fase de composición, donde todos los elementos están pintados, están colocados, y solo tengo que ejecutar ciertas transformaciones, lo bueno que tiene, es que la fase de composición, que va después de la de Pain, va a la GPU, y la GPU está pensada para renderizar gráficos, así que es mucho más rápida, y ralentiza menos el navegador, de hecho, si marcamos esta casilla, lo que va a hacer es que, cada vez que se esté pintando, flasea, vale, bueno, está flaseando porque estoy moviendo mi gato encima, ¿vale? eso es trampa, pero si recargamos, podemos ver que al principio, no solo hará un flash inicial, sino que además, cada vez que va apareciendo un gato, tiene que estar calculando, todo el pintado que hace, ¿vale? esto parecerá trivial, y parecerá que en realidad, tiene que hacerlo así, porque antes el gato no estaba, luego está, pero lo cierto es que podemos decirle al navegador, sabemos que el gato se va a pintar ahí, solo queremos que haga una animación, que solo afecte, a ese gato en concreto, y eso lo podemos hacer, de dos formas, que se pueden combinar, ¿vale? una de ellas, es que en lugar de mover los gatos, con un marking top, que en general, es una mala práctica, porque estamos cambiando el layout de nuestra página, a no ser que sea intencionado, podemos usar una propiedad, que es transform, esta propiedad, lo que nos permite, es hacer una serie de transformaciones, que van directamente a la fase de composición, se salta en el pintado, porque lo único que podemos hacer, es cambiar cosas de un elemento, después de que se haya hecho el dibujo de la página, y para hacer este movimiento, lo que lo podemos decir, es, hacemos un translate, de i, que porque queremos moverlo, en el eje vertical, y queremos que se mueva, pues, como ya está posicionado, a dos ems, porque no vamos a tocar el margen, queremos que empiece estando, dos ems hacia abajo, sería el margen, más otros dos, y cuando se haga la animación, queremos que se haga, aquí, translate i, hacia cero, es decir, el gato está colocado, siempre en el mismo sitio, pero en la fase de composición, hacemos una animación, que hace que vaya, de abajo arriba, además, la opacidad también, es una de estas propiedades especiales, que el navegador no necesita, calcular en la fase de pintado, puede hacerlo directamente, en la fase de composición, así que esa parte, ya estaba bien hecha, no necesitamos cambiar nada, si ahora guardamos, y recargamos la página, vemos, cuando quiera, que está pasando justo lo mismo, ¿vale? está haciendo el flaseado, y está haciendo el pintado, esto ocurre por una cosa, nosotros hemos dicho, que la fase de transformación, va a la proposición, pero también el navegador, necesita saber de antemano, qué cambios esperamos hacer, dentro de nuestra página, para preparar, todos esos cálculos, y llevarlo a la GPU, nosotros lo que estamos haciendo es, nada más cargar la página, le cambiamos la clase, de manera que los estilos, no son los que el navegador esperaba, y luego empezamos con una animación, podemos avisar al navegador, de que esto va a ocurrir, y esto se hace con otra propiedad de CSS, que es, en, will change, con esta propiedad, lo que les podemos decir, es que vamos a dar una lista de atributos, que nosotros con animaciones, transiciones, lo que sea, te avisamos de que esto va a estar cambiando, así que por favor, estate preparado, porque sabes que esto va a cambiar, e intenta optimizar esto, todo lo posible, y precisamente sabemos que vamos a cambiar, su opacidad, y su transformación, no te sé, que esto lo estamos haciendo, en la clase tal cual, y no solo en la clase animada, porque si lo hiciéramos en la clase animada, el problema que tendríamos, sería que, igualmente, le estamos diciendo inmediatamente, oye, que resulta que es que voy a cambiar, estos dos atributos, e inmediatamente los empiezo a cambiar, no le estamos dando tiempo, justo cuando se lo hemos dicho, el navegador dice, ay, vale, y lo que podemos hacer al final es, al hacer algo contraproducente, igualmente, esto, que ni siquiera sé si se puede, es una malísima práctica, no le puede decir al navegador, optimiza todo por favor, porque cuando le dice optimiza todo, pues al final no optimiza nada, igual que es una mala práctica, hacer transición sobre todo, tenemos que ser un poco cuidadosos con estas cosas, vale, si recargamos ahora de nuevo, vemos que ya no está ocurriendo la fase de pintado, porque le hemos dicho al navegador de antemano, lo que queremos hacer con estas imágenes, lo que ha hecho ha sido pintar todos los gatos, y luego poquito a poco animar uno a uno, y esa animación va a funcionar súper deprisa, de hecho, al recargar la página habéis visto que ocurre bastante más fluido, pero falta una cosa aquí, que es que nuestra animación depende de un asset, depende de una imagen, y puede ocurrir que aunque la imagen sea pequeñita, las tarjetas empiezan a animarse, no haya nada, y de repente aparezca un montón de cara de gato, y el usuario le diga, hostia, qué susto, así que tenemos que esperar a que eso ocurra, y para eso volvemos al Javascript, porque sabemos que CSS no tiene una herramienta para decir, oye carga este recurso, espérate a que termine, luego empieza la animación, no tiene sentido, y para esto lo que hacemos es, nos copiamos la URL sencillamente, y ahora voy a hacer una cosa que hay mejores formas de hacer, pero que estoy limitado también al code pen este, yo lo voy a hacer de la siguiente forma, que es que creo una imagen de prueba, document, create element, lo suyo sería si se pudiera hacer un fetch, o algo por el estilo, pero al final lo que queremos es decir al navegador, oye tú, carga este recurso, y cuando haya cargado, perdón, me he liado, art, event, listener, cuando haya cargado, pues entonces, ya, si quiero que pueda empezar la animación, que es esto de aquí, me da un salto de línea, y finalmente, uy, ahí se me ha ido muchísimo la cabeza, uy, perdón, 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 Dios mío, esto es una imagen, es una etiqueta de imagen, no es nada raro, y al final le ponemos el recurso, ahora, vale, se me ha ido la cabeza, vale, lo que le estamos diciendo aquí, aquí no le estamos añadiendo todavía la clase, solo le estamos poniéndolo a delay, porque eso lo sabemos de antemano, pero la animación no va a empezar, hasta que no carga el recurso, de manera que nos aseguramos, que cuando nuestra animación comienza, es porque está lista, y ahora recargamos, vale, aquí no estaba pasando antes, porque tengo internet rápido, vale, pero la idea es que es imposible, que la imagen comience, ¿qué ha pasado? ha pegado un flash, ha pegado un flash, ¿qué está pasando aquí? 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 ¿tengo que hacer el foricha ahí dentro? ¡ay, claro, 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 claro! perdón, efectivamente, no existe gato, esto da, vamos, de hecho probablemente hubiera un error en la consola, perdón, perdón, una vez que ya ha cargado, ahora me recorro los gatitos, ahora sí, y ahora, les pongo la clase, vale, ahora sí, aquí, pero ¿qué ha pasado? ha cargado la página, pero el recurso no estaba listo todavía, han aparecido los gatos, la imagen ha cargado, yo he empezado la animación, me quedan cinco minutos, yo he empezado la animación, y entonces lo que ha hecho ha sido claro la animación ha empezado después de que la imagen cargue pero el elemento ya estaba ahí ¿cómo podemos evitar eso? haciendo también una combinación entre CSS y Javascript porque otra de las propiedades que tiene la animación es poder especificarle un estado de reproducción y yo quiero que al principio que ese gato va a ser animado aunque yo sé que este gato puede animarse le digo que está pausado esto juraría si, esto lo juraría que lo había hecho de otra forma ahora lo enseño si me da tiempo digamos que está pausado pero que cuando yo le añado la clase play state no, esto no es así perdón, voy a hacerlo como lo estaba haciendo originalmente porque me he liado voy a hacer una cosa aquí estoy haciendo un bucle para recorrer todos los gatos y añadirle la clase de que está animado pero lo cierto es que yo sé ya aquí que yo los quiero animar ya lo sé de antemano ¿cómo puedo informar aquí al CSS de que ya puede ejecutar a la animación? pues en vez de hacer un bucle lo que hago es que me voy al documento y en el body a the best listener y le pongo un no, al best listener no class list y le añado una clase que sea cat animation ready de manera que yo sé desde CSS cuando la animación está lista y cuando no esta es la forma que quería hacerlo se me ha ido la cabeza y se me ha olvidado uy vale y ahora en el CSS lo que le puedo decir es ahora sí ahora sí vale aunque aquí quiero que se ejecute una animación al principio quiero que esté pausada y cat animation ready y cuando el body tenga esta clase pues ya sé play stay running quiero que aquí la animación empiece a ejecutarse de manera que aquí ya he definido toda mi animación ya he informado al DOM pero hasta que no puede comenzar o sea hasta que el Javascript no me avisa no la empiezo vale y ahora guardo ahora aquí vale todo correcto creo y ahora ¿dónde está? aquí y ahora recargo vale está la página en blanco que ha fallado ta 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 uy se me ha ido la cabeza vale voy a hacer esta lámpara y voy a mirar el resultado ¿vale? es que si no se me acaba el tiempo vale me siento mucho así que he hecho le he puesto el delay la he cargado lo he hecho igual creo 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 que lo he hecho igual aquí hay algún fallo voy a enseñaros este otro ¿vale? que es el mismo es que no veo el fallo ¿vale? y se me acaba el tiempo vale aquí habéis visto que la página estaba en blanco y luego cuando ya el gato ha cargado ha empezado pues este tipo de cosas que podemos hacer si estamos utilizando la herramienta correcta ¿vale? y al final he tenido una cosa loca que no me da tiempo hacer que os quiero enseñar es que precisamente como estamos usando cosas como transform transform es una herramienta muy potente que ayuda al navegador a hacer animaciones muy ligeras y precisamente como estamos usando transform puedo añadir un montón de propiedades aquí dentro de transform y decir no solo quiero que cambie esto quiero que me rote me escale la imagen y demás y la animación seguirá siendo muy ligera y podemos hacer cosas loquísimas de manera que el gato da una vueltecita la animación sigue siendo súper ligera si la hacemos el análisis este sigue ocurriendo justo cuando queremos y sigue ejecutándose todo en la GPU pero precisamente con esta herramienta no lo podemos permitir con el margen era algo que no podíamos ahora van apareciendo y es todo súper fluido este es el tipo de cosas que podemos que podemos hacer cuando conocemos las herramientas con las que trabajamos y cuando le dedicamos un tiempo vuelvo a la presentación muy brevemente si la encuentro esto era la demo y finalmente os tengo unas diapositivas puestas con recursos que son entradas de blog páginas y demás que he ido viendo que podéis echar un ojo si queréis podéis hacer también un poquito de esto de veres y para eso os dejo aquí el hacer la presentación donde están todos los recursos está la demo también y podéis verlo todo y nada muchas gracias aplausos